Un día de mañanita salí a recorrer la hacienda Y me encontré con mi prienda, que se encontraba solita Le dije al punto mi hijita, no sabe cuánto la quiero Yo soy un guaso sincero, que su amor le solicita Y espero que usted permita que sea su amor primero Es de que te vi, que te quiero, es de que te vi, que te adoro Que te quiero a ti, mi lucero, que te quiero a ti, mi tesoro Porque te tengo que querer, porque te tengo que adorar Porque te tengo que querer, aunque tu mamá no me pueda ver No tengo mucho dinero, para empezar el ranchito Pero le juro y repito, que soy un guaso sincero Empiño mi pingobero, y salgo a buscar fortuna Y antes que me cuenten una, me recorro el mundo entero Para ello tan solo espero, el sí de su boca y juna Es de que te vi, que te quiero, es de que te vi, que te adoro Que te quiero a ti, mi lucero, que te quiero a ti, mi tesoro Porque te tengo que querer, porque te tengo que adorar Porque te tengo que querer, aunque tu mamá no me pueda ver Yo nací en un puerto muy lindo, que se llama El Callao, soy chalaco Grabé mis primeras canciones y coseché los primeros aplausos, grandes aplausos En Guayaquil, otro maravilloso puerto de la América del Sur Y recibí la alternativa, como dicen en la tauromaquia En otro puerto fantástico, que se llama Valparaíso El Callao de la Cultura